¿Cómo les va a todos? Aquí los saluda Jorge Contreras Marangunich, subgerente de repuestos de la edición Camiones en Ipesa. Aquí les presento a Gonzalo Tejada, él es el gerente responsable de Packard en Perú, Miguel Jaramillo, responsable de la zona centro y sur, y con Evernipkens, que viene a ser el Business Development Manager de lo que viene a ser todo el negocio de Packard. Vamos a presentarles brevemente lo que tenemos ahora para exhibirles en esta gran feria que hemos hecho, así que vengan por acá y se los explicamos. Estamos aquí en la sede de Ipesa, en Cantolao, asistiéndolos y ayudándolos con la feria de TRP. Todo el equipo de Packard, todo el equipo de fábrica, estamos muy de cerca con nuestro distribuidor Ipesa, soportándolos en esta feria, así es que los invitamos a conocer más de nuestros productos, del portafolio que tenemos para ustedes, y que poco a poco, con mucha fuerza, con mucho ánimo, vamos a construir de la mano de Ipesa en Perú. Ipesa tuvo la representación de Kenworth, DAF y TRP desde noviembre del 2021. Ipesa es una empresa peruana con más de 40 años de experiencia en el mercado, en los distintos sectores económicos, construcción, agricultura, minería, energía y ahora transporte. Tiene más de 400 empleados, 18 sucursales y un inventario de más de 25 millones de dólares dispuesto a atender a todos nuestros clientes. Con el Packard, nos proporcionamos originales para las tres empresas de truck y especiales para nuestros vehículos. Es llamada la Amex, y esas partes son Packard Genuine Partes. Luego de eso, nos proporcionamos una línea para todas las diferentes empresas. También, con Kenworth, la Freightliner Internacional, pero también en el lado de la europea, con DAF, tenemos Scania, Mercedes-Benz, Volvo Partes, y eso se llama TRP. Lo hacemos bajo la línea de TRP, y TRP fue inventado más de 25 años atrás. Luego de esas partes de TRP, también tenemos muy fuertes brandas de vendedores. Y eso es lo que subimos como Packard, y eso es lo que subimos con Ipesa. Ipesa es nuestro partner en Perú, y estamos muy, muy orgullosos de la cooperación que tenemos con ellos, y miramos un futuro brillante juntos. Bueno, en Ipesa estamos contando actualmente con tres tiendas TRP, uno ubicada en San Luis, la otra en Santa Anita, y en la que estamos aquí presentes en la feria, en Callao. Pronto, estaremos viendo nuevos negocios, tanto en el norte como en el sur del país, y creo que va a ser de mucho beneficio para los clientes. En breve, vamos a explicarles un poco, qué es lo que venimos a mostrarles en cada stand, con la visita de fábrica, en representación de Ipesa Packard. Les quiero contar un poquito más acerca de nuestra marca TRP, pero antes les hago una pequeña vista del portafolio de productos Packard. Tenemos nuestros camiones, Kengor y DAF, que son los que tenemos presentes en Perú. También tenemos la línea de repuestos genuinos. También tenemos unas líneas arriba de 200 proveedores a nivel mundial, los cuales nos proveen marcas como Hendrickson, Meritor, Donaldson, Flitgard, Cummings, entre otros. Y también tenemos una línea en la cual quiero incidir ahora, que se llama TRP. TRP es una línea de alta calidad, es una línea de Packard, y TRP cumple con los estándares Packard de ingeniería. TRP es una línea que le va a proporcionar un excelente producto a un precio muy competitivo. TRP es también una iniciativa estratégica que tenemos como fábrica, y que vamos a desarrollar y vamos a implementar con mucha fuerza con Ipesa. Tenemos actualmente tres tiendas a nivel nacional, pero vamos a llevar este número mucho más hacia arriba. Dentro de TRP les podemos ofrecer cualquier tipo de repuestos, para cualquier remolcador, para cualquier trailer y también para cualquier ómnibus. Ya sean las líneas de frenos, de suspensión, de cabina, electrónicos, accesorios, etc. Entonces los animamos a conocer mucho más de TRP, van a estar escuchando como clientes de Ipesa muchas novedades acerca de TRP, y los invitamos a conocer la marca y a utilizarla. Le voy a presentar el stand de Horton y Meritor. Tenemos producto para las coronas y las transmisiones para camiones americanos. Producto Horton para el sistema de refrigeración de todos los camiones americanos, tanto para Kangor como todo camión americano. Tenemos también Flitgar, la marca de filtración más reconocida en el mercado. Tenemos también productos de la marca Gela, productos muy reconocidos internacionalmente para equipos de alta gama, y Pesa también está representando la marca MAN como filtro, como una alternativa de solución a los problemas. Tenemos todos los productos en lo que es frenado, rodaje, rodamiento y embrague. Tenemos productos como refrigerante para los camiones. Tenemos el webshop, que es una plataforma donde a través de la web podemos identificar los diferentes números de partes para todas las marcas, tanto en camiones DAF como también para camiones americanos. Tenemos también el área de baterías. Tenemos la marca Ispen, una de nuestras baterías más reconocidas en el mercado. Tenemos el producto original en DAF. Tenemos todos los productos, todos los productos que les he mostrado lo pueden ver en nuestra plataforma de Ipesa, disponible para toda nuestra gran clientela. Les agradecemos a todos por su asistencia. Esperemos que les haya gustado este breve evento. Es uno de los primeros que empezamos a hacer con la división camiones. Visiten nuestra página en www.ipesacamiones.com.p y síganos en nuestra página de Facebook, Ipesa Oficial. ¡Gracias!